¿Qué tal chicos? Espero se encuentren muy bien, mi nombre es Víctor Hugo Martínez García y pertenezco al área de primera infancia en la alcaldía de Iztapalapa. El día de hoy vamos a trabajar un ejercicio rítmico corporal, para ello necesito que me observes mucho porque voy a utilizar las manos, los codos y me voy a tocar la cabeza, ¿ok? Y voy a hacer palmas, entonces sígueme, ¿vale? Bueno, primero véanme, es mesa, luego palmas, luego codo y luego cabeza, ¿ok? Luego lo voy a repetir, pero voy a hacer un cambio, mesa, palmas, el otro codo y cabeza. ¿Ok? Vamos, ayúdame, ¿cuál es? Una, dos, tres. Mesa, palma, codo, cabeza. Muy bien, otra vez. Mesa, palma, codo y cabeza, ¿ok? Ahora, me ayúdame a cantar esta canción que dice así. Fíjate cómo lo voy a hacer y luego lo hacemos juntos, ¿vale? A nuestro capitán le duele la cabeza porque se ha tomado un tarro de cerveza. ¿Te diste cuenta? Vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Una, dos, tres. A nuestro capitán le duele la cabeza porque se ha tomado un tarro de cerveza. Recuerda que el video es tuyo, por lo tanto lo puedes repetir las veces que sean necesarias. Hasta la próxima. Yo, ya, 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 ya. Gracias por ver el video.